¡Hola! HyperX me ha mandado unos regalos Y quería verlos con ustedes Así que vamos a estar checando todo lo que me mando Ok, vamos por pasos Primero tenemos un mouse Que es blanco Inalámbrico Va a quedar genial En mi ser En realidad creo que todo lo que me mandaron es blanco Así que va a combinar muy bien De ahí tenemos un mouse pie Viene con luces RGB Se va a ver genial en mi ser Posteriormente es un micrófono blanco Es importante aclarar que este micrófono Yo ya lo tenía en negro Miren aquí para que se echen el chisme Este es el micrófono que les digo Pero en blanco va a combinar mucho mejor Así que me emociona Y me encanta, funciona súper súper bien Este yo lo he probado en general Todos los accesorios de HyperX son muy buenos Un teclado dinámico blanco Me encanta Que todo va a quedar precioso junto Y este Y por último Unos jetes blancos Pero la diferencia Es que estos también tienen rosa Lo bueno es que las orejitas son portátiles Así que se las voy a poder pasar acá Ay que emoción Se van a ver preciosos con las orejas Aquí para que se guachen todo lo que me mandaron Y decían que nunca conseguiría nada haciendo caritas Mirenme ahora envidiosos Tendré que acomodar mi ser Para poner todo esto No ya fuera de broma Muchísimas gracias HyperX por el regalo Me encanta Me va a ser súper útil Y también muchas gracias a todas las personas Que les gusta mi contenido Porque gracias a ustedes Es que pues se puede todo esto Gracias por haber llegado al final El video les mando un beso enorme Y no naranjas Dios amó Bye